Un amigo fiel Es un bálsamo de vida ¿Quién ha encontrado uno? Ha encontrado un tesoro Un amigo fiel No hay ningún precio que lo pague Un amigo fiel Es un regalo del Señor Tengo una gran fortuna Riqueza incalculable De más valor que el oro O bienes materiales Pues Dios me ha bendecido Con un montón de amigos Son el mayor tesoro Que guardo en mi corazón Un amigo fiel Es un bálsamo de vida ¿Quién ha encontrado uno? Ha encontrado un tesoro Un amigo fiel No hay ningún precio que lo pague Un amigo fiel Es un regalo del Señor No hay distancia tan grande Que de ellos me separé Pues su amistad trasciende Aunque pasé tiempo sin verles Con ellos río y oro Son cómplices de mis sueños Si caigo Si caigo me levantan Para juntos emprender el vuelo Un amigo fiel Es un bálsamo de vida ¿Quién ha encontrado uno? Ha encontrado un tesoro Un amigo fiel No hay ningún precio que lo pague Un amigo fiel Es un regalo del Señor Y a ti mi gran amigo Que de amistad bien sabes Hoy quiero agradecerte Y mi canto regalarte Pues no hay amor más grande Que dar la vida misma Y tú Jesús mi amigo Por mí ya la entregaste Un amigo fiel Es un bálsamo de vida ¿Quién ha encontrado uno? ¿Quién ha encontrado uno? ¿Quién ha encontrado un tesoro? Un amigo fiel No hay ningún precio que lo pague Un amigo fiel Es un regalo del Señor No hay ningún precio que lo pague Un amigo fiel No hay ningún precio que lo pague Un amigo fiel No hay ningún precio que lo pague No hay ningún precio que lo pague